¿Qué tal amigos? Mi nombre es David Salinas, nos encontramos festejando, nos agarró el evento festejando la Navidad y en esta ocasión estamos en San Miguel Tlanichico en la boda de nuestros amigos Joel y Betty espero que les guste el video, denle like y compartan Físicamente él está distante, pero espiritualmente él se está regocijando de alegría él está con lágrimas en los ojos de sentir la bendiga ¡Salud a todos! ¡Feliz Navidad, Raza! ¡Excelente Nochebuena y Feliz Navidad para todos! ¡A toda corteña! ¡Feliz Navidad, chavales! ¡Bésselo de lo mejor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A toda corteña! ¡Vale! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 y y y y y es un gran marido un gran marido para esos compañeros valientes que agotaban los combates un gran marido bravo so es un gran marido un gran marido un gran marido serán ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!